Música Música Olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no tú no seas, que no tú no seas, olvida que existo, que mejor lo siento, y no te sobran más, olvídate todo que tú para eso tienes experiencia. Música 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 Por eso tienes experiencia, por eso no vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Por eso no vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean, por eso no vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Por eso tienes experiencia, por eso no vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean, por eso no vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. No vete, olvida mi nombre, mi casa y pega la vuelta.